Que también tenemos que tener en cuenta aquí, ¿vale? El final del movimiento, ¿vale? Cuando yo voy a asentarme, ¿vale? Al final, el cóndilo cemeadora va a realizar una rotación externa. ¿Por qué sucede esto? Porque tiene mayor superficie. Es más, es menos convexo, ¿vale? Es que no me gusta decir que es más plano, por eso me sale el es más. Es menos convexo que el interno, ¿vale? Tiene más recorrido. Por lo tanto, al final de la flexión, al final de que nos vayamos a sentar, va a realizar una rotación externa. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando hacemos una extensión? Por ejemplo, de sentado nos colocamos de pie, ¿vale? Todo lo contrario, como el eje igual, ¿vale? El cóndilo externo tiene mayor recorrido en esta extensión de la rodilla que lo que va a suceder al final. ¿Vale? Un movimiento de rotación hacia medial, ¿vale? El eje, ¿veis? Se va a ir hacia adentro, hacia interno, hacia medial, ¿vale? El final del movimiento, ¿veis? Hacia adentro. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando realizamos una marcha, cuando vamos andando, nuestra rodilla tiene que ser estable, ¿vale? Nuestra rodilla se comporta como una columna cuando vamos andando. Y es importante que cuando termine esa fase en la que apoyamos todo el peso, ¿vale? La rodilla sea estable. Y de ahí esa rotación final.